Estas vacaciones no se pueden acabar sin toda la diversión que trae el campamento de verano de Vida Kids. Si tienes entre 7 y 16 años, este campamento es para ti. Talleres, charlas, juegos acuáticos, paseo en caballo, música, cuentos, catequesis, inflables y mucho más. Viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de agosto, desde las 8 de la mañana a 5 de la tarde, en Rancho Colonial. Si quieres disfrutar, aprender y pasarla bien, inscríbete en el campamento de verano de Vida Kids llamando al 809-685-4100 o a través de las redes sociales Televida y Vida Kids RD41. No te quedes fuera, esperamos por ti. Campamento de verano con Vida Kids 2024.